Cada vez está más cerca el día de Halloween y claro ya no nos conformamos exclusivamente con un disfraz Ahora cada vez se demanda más también un buen maquillaje Por eso hemos venido hasta esta escuela de maquillaje aquí de Fuenlabrada Para que nos expliquen todos los secretos para estar en Halloween impresionantes Esto que estamos viendo ahora mismo es lo que profesionalmente se llama maquillaje social Claro yo de esto no entiendo mucho lógicamente y tengo conmigo a una profesional Mary tú diriges esta escuela de maquillaje Cuéntanos en qué se diferencia este maquillaje social de un maquillaje más de fiesta o más enfocado al día de Halloween Este maquillaje pues es más natural Se puede llevar tanto en Halloween como se puede llevar día de diario para la oficina O para ir simplemente a tomar algo Siempre se enfoca en las bases más naturales Las bases de maquillaje siempre fluidas porque quedan mucho mejor para la piel Suave ¿no? Sí, poquito corrector porque ahora mismo las texturas que se llevan en moda Sobre todo son texturas más frescas y juveniles Entonces no tenemos esa saturación en la piel De hecho en los ojos lo que se dan más naturalidad son los tonos marroncitos Aunque ahora dependiendo de las tendencias que salen cada temporada Pues las mujeres nos adecuamos un poco a esos tonos Y esto puede servir por ejemplo para el día de Halloween para alguien que no se quiere disfrazar O es un disfraz muy... Vamos a decir muy leve ¿no? Que no lleva tonos muy acusados Exacto Por ejemplo ahora mucha gente pues se fija en las celebrities Entonces todo el mundo quiere un poquito pues ir como Penelope Cruz Un poquito guapa pero... Puede venir alguien claro y decirte Yo me quiero por escena Penelope Cruz Conmigo no iban a poder hacerlo lógicamente porque milagros no se pueden hacer Pero sí que se pueden inspirar ¿no? Exacto, sí, sí Muchas veces las mujeres pues miramos las revistas y decimos Esto es lo que nos gusta Y a través de ahí pues vienen gente, clientes como novias Y es lo que quieren llevar en ese momento Rápidamente, de manera esquemática ¿Qué pasos se tienen que dar para un maquillaje profesional? Muy rápido Vale, pues los pasos son primero hidratar muy bien la piel Eso es lo primero Luego lo segundo Correctores fluidos Nada de compactos porque si no sale muy craquelada la piel Las sombras pues dependen de los gustos Esto es lo que voy a decir Muchísimas en el mercado Y los labiales pues hay de tonos suaves, brillantes Ya eso, cada uno Gusto de cada uno ¿no? Cada uno Perfecto, pues si te parece ahora vamos a ver el otro tipo de maquillaje El más enfocado para Halloween Con más parafernalia, vamos a decirlo así Este maquillaje que estamos viendo ahora ya Mary es un poquito más sofisticado Pero lo importante, se puede hacer en casa Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer? Pues primero hemos recortado la plantilla La hemos despegado y ahora se la estamos pegando poco a poco en la cara Es una especie de máscara ¿no? De carnaval para utilizar en Halloween o también en el carnaval Tipo mariposa, es muy facilito y todo el mundo lo puede hacer Antes de continuar, ¿por qué no me explicas qué componentes, los ingredientes de esta receta? A ver Estas pastillas son agua color Son unas pastillas que se tienen que mezclar con un poquito de agua Para que coja perfectamente el color en la piel Más productos, pues bueno, esto no se tiene normalmente en casa Pero son unas pestañas postizas ¿Vale? Aquí las tenemos, un poco de fantasía Discretas discretas no son Pegamento de pestañas ¿Vale? Y el lápiz negro Y ya está Y ahora con eso, venga, pues entonces te dejamos trabajar para que comiences ese proceso Perfecto Pues nada, lo más importante es ir mojando un poquito la pastilla Pero muy poquito porque si no se puede enguarrinar ¿Veis? Enguarrinar todo Muy rápido Para humedecerlo y que el cepillo de dientes coja el color que vamos a dar en la cara, ¿no? Estamos ahí con los dos colores Y... Siempre, perdón, empezamos con el clarito ¿Por qué? Porque si no, si ponemos mucho oscuro lo podemos fastidiar Vemos la cantidad de agua que tiene Que es perfecta Así está bien ¿Vale? Porque si no, se escurre Y ahora... Ahí hay que dar en la cara Lógicamente, como tenemos esa máscara protectora No nos vamos a salir de los surcos, ¿no? Del punto Mirad, ¿veis? Si cae color Que este dedo esté aquí agarrándose para no fastidiar Y ahora simplemente es Cierra los ojos, por fin Ahora lo pulverizas con los dedos Ah... Claro, es que yo creía Yo creía, claro Que en esto no soy muy ducho Que aquí vas a dar directamente con tu pincel personal en la cara Pero no, o sea, lo pulverizas para que quede así como gotas más original todavía, ¿no? Exacto, más original Lo único que tenemos que tener cuidado Que a veces podemos tener un ayudante Es que nos cogemos de aquí ¿Vale? Para que quede perfectamente la forma Porque en algunas zonas este papel, pues se despega Se puede despegar Y por qué no le decimos a uno de los profesores de esta escuela maravillosa Que te eche un cable Para que no se te mueva Yo creo que sí Además los tenemos aquí muy cerca Vale, pues nada Repase Esther por aquí Y me va Así le hacemos pasar el mal rato también Y ya está Nos va a ayudar Esther Para que se nos sujete esa máscara Y que se nos salga bien Y la protagonista, la que se está maquillando ¿No sufre un poco con esto, Mary? No, hombre Esto no sufre nada Además es muy rápido, ¿no? También el proceso Estos colores se secan súper rápido Y es una cosa que también queda muy bonito Muy vistoso Y se va a ver muy bien cuando se lo quitemos Bueno, Mary, esto ya va con los últimos pasos Pasos finales Estás marcando el contorno, ¿no? Con el tono más oscuro Exacto Marcamos el contorno Porque si no Cuando levantemos la máscara esta que le hemos puesto Con el papel transparente Si no, no se nota con un color tan clarito Entonces lo marcamos O con un negro, con un morado Azul oscuro Tonos más intensos Marcar ese borde Y ya vemos que esto va tomando forma Yo creo que va a quedar muy bien Muy bien, muy bien Y además luego nos falta el detalle final, ¿no? Que son las pestañas Las pestañas Toque, toque final Mary, estás dando esa especie de pegamento, ¿no? De cola para las pestañas postizas Y dar el toque final a este maquillaje Es un pegamento especial de pestañas Se llama Duo Se puede conseguir en cualquier sitio de cosmética Lo importante es, ¿veis? Que quede aquí en el borde al ras No pasarse, ¿no? No pasarse porque además estas pestañas son de fantasías Y como toque las plumas, te las cargas ¿Se pueden comprar en cualquier sitio este tipo de pestañas? Bueno, en tiendas profesionales Pues de caracterización sobre todo ¿Vale? Cuestan en torno a 10-13 euros Y lo importante es que se seque un poquito esto Porque si lo pego directamente cuando me lo estoy poniendo en el dedo Rir o algo así Exacto Bueno, vamos a ponérsela Que miren siempre o con los ojos cerrados O en la punta de la nariz Ahora es momento de precisión Para que no se nos vaya esa pestaña postiza A ningún lado que no queramos Y ya prácticamente lo tenemos Ahora una vez que está puesto Hay que tener alguna precaución especial Esperar algún tiempo para abrir el ojo Hay que esperar y hacerle presión Sobre todo en los laterales Bueno, pues yo creo que con este toque final Ha quedado genial Aparte, claro, también hemos jugado con los colores Porque esas pestañas postizas Tienen un trozo y el negro también como el antifat Ya está Un poquito de línea negro interior Que se la vamos a poner Y el labio negro Y ahora pasa a Esther con la peluquería Que le bufamos un poquito el pelo Y está súper guapo Y ya lo tendríamos entonces Para ser la auténtica reina de la fiesta de Halloween ¿No?